el cuaderno de calificaciones no deja de ser el símil al tablón de notas de una institución o centro en nuestro tablón personal de acuerdo esto que quede claro es personal nuestro tablón personal de notas de notas o de actividades o de seguimientos o de archivos que hemos enviado y nos han trasladado la nota por parte de los docentes o tutores etcétera de acuerdo aquí en todo momento vamos a saber siempre nuestras puntuaciones como veis en pantalla si nuestro trabajo o tareas está calificada si nuestro examen o evaluación está calificado que tenemos disponible próximamente qué tarea que hemos enviado en definitiva no deja de ser nuestro tablón particular de calificaciones donde podemos en todo momento consultar nuestras actas un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo